Excelente atleta, excelente ser humano, una persona que ayudaba mucho, ayudaba mucho la comunidad, una persona, creo que era uno, ¿sabes? Mucho atleta y mucha persona ha seguido sus pasos, todo lo que hizo en el béisbol dentro y fuera del terreno y creo que mucha gente siempre va a ser querido por mucha gente.